Agentes de la Policía Nacional capturaron esta madrugada a un presunto marca de nacionalidad extranjera que minutos antes había asaltado a mano armada a un ciudadano que habría retirado dinero de una agencia bancaria en el distrito de San Martín de Porres. En su poder fue incautado un arma de fuego abastecida. El empresario automotriz Antonio Camayo confirmó ante los fiscales del equipo especial del caso Lavallato que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori es la denominada señora K. Así lo informó IDL Reporteros. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa con un lenguaje claro, directo y objetivo. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un solo y en nuestra portada. Luchan por el poder. Fiscal Supremo Tomás Galvez abre investigación a José Domingo Pérez por abuso de autoridad.